El 7 de junio Dicen el rito apenas Dicen el rito, hay que dejar para claro Que van a estar en la rocha, van a venir Y van a ir desde... Agua y quien sabe que están Estaba diciendo Luis, que van a ir desde el plan ¿Eh? No, no, no 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 ¿Aquí? Aquí, ¿no? Sí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bien, aquí se Ahí está Ahí está Sí Gracias.